Con todo el gobierno y como dije en el discurso de Asunción, es una responsabilidad que tenemos todos los catamarqueños, todos los actores sociales. Con el gobernador dijimos que íbamos a convocar un gran acuerdo político. Yo creo que lo hemos patentizado, el propio señor gobernador convoca al acuerdo político, a todas las fuerzas políticas para definir una política de Estado en serio en educación. Con un nuevo tiempo, la próxima semana se pondrá en función el gabinete y por otro lado con una nueva estructura orgánica que va a ser radicalmente distinta a la que hoy existe en el Ministerio. Empieza una nueva etapa. Vamos a hacer frente a los conflictos con respeto, exigiendo respeto, pero cada uno asumiendo la responsabilidad del caso y sobre todas las cosas, en función de la historia del que hemos vivido en los últimos años, garantizando y tratando de garantizar algo que no debimos perder nunca los catamarqueños, que es el derecho básico humano a la educación de nuestros niños. ¿Nos ha sorprendido el llamado del gobernador de que se manejaba el nombre? Sinceramente sí, sinceramente me sorprendió el llamado del gobernador, la convocatoria, la aceptación en una agenda institucional que hemos trabajado durante estos días con el señor gobernador, realmente que va a sorprender a muchos también la próxima semana cuando hagamos los anuncios de la política educativa que estimo, si Dios quiere, y sale todo aprobado a la estructura orgánica la próxima semana, entre lunes y martes, no solo se van a poner en funciones los nuevos funcionarios, vamos a explicar el nuevo diseño estructural del Ministerio y vamos a lanzar toda la política relativa al año 2010 y la planificación que inclusive presentaremos próximamente en la legislatura en cumplimiento de la nueva ley de transformación educativa provincial. Así que, bueno, nos seguiremos viendo toda la semana de entranje con todos ustedes en una relación que también va a ser directa con todos los medios de comunicación. Los nombres van a ser comunicados a todos la próxima semana. ¿Y en relación con los gremios? ¿Cuándo se sentaría a dialogar con los gremios? Una vez que tengamos toda la estructura orgánica aprobada.